Todo lo que me está pasando me lo dijo Piti hace rato. La pregunta es directa, Vero. ¿Estás de novia con Pablo Pugliese? Poné una foto de Pablo, ¿no? Porque... Chachán. No, no. Estoy bien. Nos estamos conociendo y... Ahí está. ¡Muy bueno! Ahí está. Ya está. Nos estamos conociendo, vos sabés que en la jerga periodística es... Sí, estamos iniciando una relación. Estamos empezando. Estamos. Estoy bien. Estoy muy bien, Marín. ¿No querés decirlo por miedo a que Diego se enoje? Digo, ¿no querés blanquear la relación ya tan rápidamente? No, no. Igual ya blanqueó, Rafa. No, no. Simplemente estoy bien. No, blanquear blanqueó, pero decir, viste, a los cuatro vientos estoy enamorada de repente a Diego no le gusta. Estoy bien. Estoy pasando un lindo momento. Nos estamos conociendo y estoy bien, ¿no? ¿Anamorada? Estoy bien. Ahora, Vero, Vero, bueno, contanos un poco más allá de que estén ya en pareja. O estén conociéndose. ¿Cómo se dio todo esto? ¿Dónde se conocieron? ¿Nos presentó algún amigo? Porque las fotos son del Faena. Sí, el fin de semana. De este pasado. Sí, 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 sí. Nada, por intermedio de una amiga y nos conocemos hace un tiempito. Pero bien, todo bien, chicos. Tranquilos. ¿Podés confirmar, Veónica, que hace tres meses aproximadamente que se conocen? Porque vos visitás la clínica, el centro de estética que tiene en Puerto Madero y allí habría comenzado esta relación y que si bien, digamos, es incipiente, ya está encaminada. No, 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 no. Nos hicimos por intermedio de una amiga, no por la clínica. Pero vos visitás la clínica. Todavía no, todavía no he ido. No, pero yo tenía otra información. Ahora, claro, yo... Yo tenía información de que hace tres meses que ibas a la clínica. Ayer, pará. Ayer Lebrito puso la foto del candidato. Sí, sí. Yo dije, ¿y este? ¿Dónde lo conozco? Claro, ¿dónde lo asociabas? Él se hizo conocido, este pibe se hizo conocido cuando explota el caso Mielberger. Enana que vos fuiste la que le cerró la clínica de Mielberger. Sí, claro. La que no la vi. Bueno, él fue el que me llamó a mí. No, perdón. Esto empieza así. Yo, sucede, tiene lugar el episodio en tu programa Intratables. Incantáneamente, a la mañana siguiente, a las 12 del mediodía, cuando yo salía del gym, me llama por teléfono Pablo Pugliese para contarme quién era el doctor Mielberger. Bueno, viene toda la investigación de todo el escándalo, ¿no? Me conocemos que Pablo es hermano de Alejandro. Claro. El exocio. Exocio y expareja de Mielberger. Perdón, antes te quiero decir algo. Yo hoy en BDB hablé con, este, lo hago público, obviamente, porque lo hice público este mediodía. Pablo me decía que eran amigos, digamos, de un grupo nada más. Sí. No había manera de sacarle la información, pero bueno, ya lo estás confirmando. Nos estamos conociendo. Ahí está, ese es el título. Vero. Es el título, digamos. Vos dijiste que si lo ibas a presentar en Navidad. ¿Cómo está la cosa con Diego? ¿Has vuelto a hablar o siguen incomunicados? Tuve una comunicación el domingo, no muy buena, pero nada, lo mismo de siempre. No muy buena, esto tiene que ver con un Diego que quizá te anduvo rastreando, que llamó a las 4 de la mañana donde no debía, a la casa de tu hermano, por ejemplo, o al teléfono de tu hermano. Digo, después de un domingo complicado, ¿pudieron hablar bien? ¿Pudo contactarse con Dieguito? No, no. Vierno pudimos hablar. Vierno. ¿Y cómo crees que va a tomar esto? Porque vos me contaste que en Dubái hablaron bastante de la posibilidad de que vos rehicieras tu vida, pero una cosa es la teoría y otra cosa es verte con un novio. Ah, sí, por supuesto. No, nada, lo tiene que tomar como lo tenga que tomar. Es mi vida y ya está y yo voy a rehacer mi vida y quiero estar tranquila, quiero estar bien. Es lo lógico, ¿no? Yo soy una persona sola y quiero estar tranquila. ¿En algún momento habías esbozado la posibilidad, creo que hablando de esta relación, porque fue hace muy poquito tiempo, que si Diego viajaba para la fiesta, vos estarías contándole de esta relación para esas fechas. Más o menos lo dijiste en un reportaje. Bueno, yo creo, tengo entendido, sí, tengo entendido que él está viniendo para acá. Así que vamos a hacer una charla. Ahora, Vero, y la pregunta es esta, la pregunta es esta, ¿no? Si tu actual amigo o amigobio, como quieras llamarlo, conoce a tu hijito ya. Prefiero reservar ese tema y cuidar ese tema muy bien, porque estamos hablando de mi hijo, así que eso no te voy a contestar, Santi, perdóname. ¿Y tenés algún proyecto con él? Me imagino, son gente joven, gente libre. No, chico, no estoy conociendo y nada. No, pero te hablo de hacer algún viaje. No, 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 las fiestas, viste. Las fiestas, por ahí van a alguna playa a festejar Año Nuevo, algún mesito, vos que no está tanto el sol, la playa. No, 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 yo estoy acostumbrada a pasar con mi familia a las fiestas. Ahora, Vero, quizá me adelante un poco en los tiempos, pero sé lo que significa para vos tu casa de Seiza, ahí están tus recuerdos.